Un abrazo fuerte para Estela, y hablando de Estela, tenemos otra Estela, una compañeraza que varias veces hemos entrevistado en nuestro programa, periodista, escritora, analista internacional, local, regional, bueno, Estela Caloni, ¿qué más podemos decir? Estela, querida, compañera, ¿cómo anda compañera? ¿Cómo está? Bien, acá estamos haciendo un montón de cosas a la vez, tratando de hacer muchas cosas que uno tenía atrasados, y, bueno, en medio de tanta noticia hay una dinámica que no te deja tiempo ni de respirar. A ver, ¿qué te parece? Espera, te propongo esta dinámica. Arranquemos de lo grande hacia lo más chico, de lo internacional, a lo regional, a lo local, ¿cómo la ves eso? Muy bien, lo veo muy bien, y sobre todo en este momento que están produciéndose, estamos esperando elecciones como la de Chile, el 25, que ese pueblo nos ha hecho emocionar durante todo, ya llevan un año, un año, luchando en las calles, y si ustedes vieron el mismo día que estaban las elecciones de Bolivia, teníamos dos pueblos dando lecciones a los dictadores y a los que nos quieren dominar, como es el pueblo chileno, que estaba en las calles masivamente, fue una manifestación extraordinaria. En Colombia llegaba la minga campesina a los miles de pueblos originarios y campesinos, que son los más olvidados y excluidos en Colombia, y que llegaron a Bogotá para plantear sus problemas y exigir de alguna vez una respuesta en un país donde hay cuatro, más casi cinco millones de refugiados internos que los han sacado de sus tierras, los han trasladado, bueno, hay una situación gravísima, pero lo más grave que ellos tienen es que tienen nueve bases de Estados Unidos adentro. Eso es como un país ocupado donde la democracia es una palabra absolutamente falsa, ¿no? Y en ese mismo día tuvimos esta grandiosa expresión del pueblo boliviano que desde el principio se levantó contra el golpe de Estado, soportó dos masacres contra ese pueblo desarmado, que estaba en la calle y que decidió reunirse para llegar otra vez por el camino de los votos. Puesto que durante todo este tiempo que pasó, fueron rearmados los paramilitares, que es un tema muy, muy grave en Bolivia, es un tema muy grave desde muchos años, los grupos paramilitares de la Media Luna, de Santa Cruz de la Sierra. Así que, bueno, tuvimos un escenario en América Latina que, duro, pero muy esperanzador por la presencia activa de los pueblos, que a mí me hace acordar mucho, ¿se acuerdan ustedes en la rebelión antineoliberal de los pueblos en las calles, de que surgieron los nuevos protagonistas de ese periodo histórico? Los pueblos que salieron a las calles, a las carreteras, y que derrotaron al neoliberalismo en la región. El primer levantamiento fue en 1989 en Venezuela, el Caracazo. Exacto. Y ahí empezó, ¿se acuerdan de esa? Todo el mundo se ha olvidado cuando se quemaron. El Santiago del Estero fue en 1993. Es claro, no tenemos memoria cercana de todas las cosas que sucedieron en ese periodo histórico, de fines de los años 90 y principios de los 2000, donde esos mismos pueblos en la calle parieron los nuevos gobiernos que nos hicieron vivir al menos una década totalmente distinta. Sí, sí. Donde nos dimos cuenta que podíamos unirnos, integrarnos, luchar juntos, y sobre todo en este periodo histórico donde Estados Unidos viene sobre nosotros porque son lo último, segurísimo y cercano que le queda su patio trasero a América Latina y el Caribe, por supuesto. Y entonces toda nuestra América está en su mirada, por eso han producido los golpes que han producido, varios de los cuales le han fracasado, pero lamentablemente tenemos países como Honduras, como Paraguay, como Brasil, como Bolivia, ahora, por golpes de Estado y otros golpes de Estado postelectorales como sucedió en Ecuador con Lenín Moreno y como eso nos sucedió a nosotros, porque son gobiernos que subieron en Ecuador, ese gobierno de Lenín Moreno es ilegal. Primero porque él desistió una semana, casi 15 días después de su partido y del programa por el cual los habían votado. Eso, eso en Ecuador le había costado la caída de tres presidentes con un pueblo en la calle cuando había un millón o más de personas que en Ecuador y muchísima gente que se tiraron tres presidentes a Dala Bucarán, Jalil Maguad, ese mismo que fue a aconsejar cabalos. Esa historia ya está olvidada, pero la tenemos que recordar. Porque ese pueblo lo sacó a estos por incumplir sus programas de gobierno, por mentir. Y también se lo sacaron a Lucio Gutiérrez, que pintaba bien Estela, pero resultó ser uno más, ¿no? Uno más que ya tenía viejas relaciones con la Embajada de Estados Unidos. Nuestro problema, queridos compañeros, es que nuestros políticos, todos, todos, tienen que entender que nosotros todavía no nos hemos independizado definitivamente. Y entonces estamos luchando a veces a ciegas, a tontas y a locas, sin enfocar el principal peligro que tenemos, que es este proyecto de recolonizar América Latina. Y a mí me dicen que lo martillo, sí, lo martillo de mucho tiempo atrás, porque he leído todos esos documentos que te dicen, Bueno, y el presidente Donald Trump dijo recientemente que le están aplicando a América Latina en este periodo histórico, no dijo esa frase, periodo histórico, porque no le sale, porque no la conoce tampoco, y entonces, que nos están aplicando en América Latina la doctrina Monroe. ¿Y qué es la doctrina Monroe, querido? La doctrina Monroe de 1823, que decía América para los americanos, es decir, Sudamérica, América Latina para los americanos, para ellos. Soñaron siempre con tenernos bajo su control absoluto. Y diseñaron un plan para este periodo histórico a fines de los 90, que se aceleró porque vieron el surgimiento de esto, cuando América Latina había mostrado esa capacidad de unirse en la diversidad hasta llegar del MERCOSUR a la UNASUR y a la CELAC, que era la comunidad de naciones latinoamericanas y caribeñas, lo que jamás se había logrado en la región. Bueno, ellos tenían, y entonces, ahí se apresuraron a venir sobre nosotros con todo. Necesitan controlarnos. Es así. Estela, ahí María Belloni te quiere hacer una pregunta. Uy, María. Hola, Estela. No voy a escucharlos. Sí, no, y además, tanto me acuerdo de vos todo el tiempo, porque, ¿sabés que tengo un gatito nuevo? Y toda la mañana estuve de aventura con mi gatito, y bueno. Ay, es que son las gatunas. Las gatunas. Sí. Y quería preguntarte. Sí. Contame. Muchos escritores nuestros, como Soriano, que tenían, los gatitos siempre estaban con ellos, ¿no? Y yo ya me estoy apareciendo porque a veces aparezco en alguna cosa y se pasa una gata por delante mí y yo ya estoy haciendo un zoom. Un gato, un gato es bastante bueno, no como le pasó a este, a aquel diputado. En Salta creo que fue, bueno, eso fue un escenario muy triste, pero el nuestro no. El nuestro no es bueno porque... Bueno, buenos días. Mira, te quiero preguntar lo siguiente. Nosotros reiteradamente estamos como pidiéndole, ¿no?, a Alberto Fernández, que encabeza la presidencia hoy, como un poquito más de fuerza, de firmeza, etcétera, etcétera. Y después también tenemos una incógnita, que es el papel de las Fuerzas Armadas en toda América Latina, sabiendo que hoy por hoy el nuevo plan es un plan que pasa por lo judicial, por lo mediático, etcétera. Pero también... Y por lo militar también, ojo, que ellos han, sobre todo, han determinado que para este periodo histórico de armar y cooptar a las fuerzas de seguridad, por lo cual tienen esa escuela, que es un pequeño comando sub, pero para policías y para judiciales, es decir, para empleados judiciales y futuros jueces que los llevan ahí, de ahí a Estados Unidos, y los entrenan como a Sergio Moro o como a Claudio Bonadio, porque la historia de Bonadio con Estados Unidos poco la conocen, pero surgieron de ahí, de esa necesidad de infiltrar todas las estructuras judiciales en nuestra región. Y las tienen infiltradas desde el fin del siglo pasado, y con un trabajo la Fundación Libertad en Rosario daba conferencias permanentemente. Bonadio, ¿qué conferencias podía estar? La Fundación Libertad en Rosario le dio el premio al mejor periodista, a Jorge Lanata, así que imaginemos, tenemos el enemigo durmiendo con nosotros. Lamentablemente, nunca hicieron caso de que se revisaran tanto las fundaciones como esas llamadas iglesias evangélicas, que no son iglesias, que no son evangélicas, sino que son una creación nueva para meterse en las poblaciones y apartarlas de toda vida política o de toda vida de luchar, como se luchaba por la justicia social y por todo lo demás. Entonces los entretienen, estafándolos además, sacándoles dinero, y eso no puede ser considerado respeto a un culto, porque eso no es un culto. Está demostrado. Esos, ellos son, tienen gente hasta armada, los guerreros de Dios que le llaman, que son grupos paramilitares. Entonces, tenemos que resolver muchas cuestiones. En eso que vos decías, como nosotros estamos resolviendo los problemas de la deuda y los problemas de la seguridad nacional, los acuerdos que ha hecho Macri, ¿cómo sabemos los acuerdos que ha hecho Macri en seguridad nacional? Justamente, te queremos preguntar por eso, por la continuidad de las políticas neoliberales. Yo, sobre todo, te pregunto, en defensa y en relaciones internacionales, en la política exterior. Sí, bueno, mira, en defensa, por ejemplo, en la investigación que yo hice ahora que saqué un librito chiquito, un librito que no es el libro, sino un librito para asumir el golpe de Estado en Bolivia. Lo que tuvo que ver, aquí está comprometido el presidente Macri, está comprometido el gobernador de Jujuy, habría que preguntarle algunas cosas también al exgobernador de Salta, Eutubey, pero están comprometidos, así como Piñera, el ejército, Aguad, Aguad, sabe perfectamente de las dos grandes maniobras que se hicieron en Chile, Argentina a la vez con el Comando Sur y algunos asesores israelíes ahí en la frontera con Bolivia. Las grandes maniobras que Evo Morales le escribió a Macri reclamándole por las maniobras que estaban haciendo en la frontera. ¿Por qué en la frontera nuestra? Si nosotros no estamos agrediendo a nadie. Entonces hicieron una maniobra inmensa. Para esa maniobra, y aquí voy a lo que nosotros necesitamos saber, en Córdoba está, en medio de todo esto, Aguad anunció la creación de una base logística en Tierra del Fuego. Nadie se preocupó por eso. Acá hubo un solo diputado que se llamó Guillermo Carmona, de Mendoza, que presentó contra las maniobras, contra eso. Ustedes saben que este año se hicieron maniobras con soldados de Estados Unidos en el sur. Se hicieron maniobras. Porque los diputados, busquemos el voto, se votó en los diputados porque ya estaba armada la maniobra cuando se fue Macri. Cuando se fue Macri ya había firmado por esas maniobras, había firmado por la creación del batallón de despliegue rápido. Cuando yo, por ejemplo, vivo estudiando el tema ese, el tema ese de la expansión, el de la militarización de América Latina por parte de Estados Unidos, y siguiéndolo permanentemente, y de los planes de Estados Unidos hacia nosotros. Por eso te estoy hablando de que ellos plantean recolonización, no otra cosa. Ellos ya no quieren un gobierno, amigo, quieren un gobierno que cumpla los mandatos de ellos, tanto para manejar todo lo que es minería que les interesa muchísimo, no les importa destruir territorios. ¿De dónde vienen los incendios? ¿Quiénes están provocando estos incendios voraces en la Amazonia? Los únicos territorios que tenemos, ellos piensan en nosotros como sus reservas de recursos naturales no renovables y medio ambiente somos suyos, no de nosotros. Entonces nosotros tenemos que ver esto, tenemos que revisar qué acuerdos firmó Macri. ¿Cómo no vamos a saber qué acuerdos firmó? Nada menos que con el Comando Sur, con las fuerzas, con la Guardia de Georgia, ¿se acuerdan? Sí. Que firmaron un acuerdo. Eso sabe quiénes son las fuerzas especiales de Estados Unidos, que son esas que entran a los países. Las fuerzas especiales son como los boinas verdes de antes. Claro. Las fuerzas especiales se mueven con mercenarios de la región, con los paramilitares bolivianos, los paramilitares colombianos, todos responden a esas fuerzas especiales. Entonces, querida mía, nosotros si no revisamos eso, nos vamos a encontrar un día con una sorpresa, porque ya no sabemos qué está pasando tampoco en la Patagonia. Pero mira, nosotros, bueno, vos lo sabés también, con Urien, con el boina Urien, que hicimos una marcha a la triple floretera. La maravillosa marcha esa. Sí, y además, también hay que recordar la gesta que han hecho los mineros de Río Turbio, que les han mandado de vuelta a la gendarmería, a la Pato Ulfrich, se la han mandado de vuelta a puro pecho. ¿Se acuerdan que les mandaron dos mil gendarmes para moler los zapatos? Y se le ha rechazado, digamos, durante el macrismo, como vos decías al principio, el pueblo, hubo una gran movilización. O sea, hubiera sido mucho peor de no haber sido por nosotros. Y por eso es una preocupación por la continuidad que estamos viendo en este momento. O por lo menos por la no... No accionar en ese terreno. Yo comprendo que hay muchas cosas que son muy difíciles, pero no podemos... Mira, te voy a describir esa fuerza de despliegue rápido. Esas fuerzas fueron instruidas aquí en Argentina. La anuncia UAC. Yo saqué enseguida, está diciendo, primero, la ley antiterrorista que se votó en el Congreso hay que volverla atrás. Porque esa ley le sirve a cualquiera para establecer terrorismo sobre nuestra población. Uno, aquí también tenemos la ley, la ley del arrepentido. Mira que nosotros hicimos cartas con otros compañeros advirtiéndoles que el protegido es usado en Estados Unidos. Por ejemplo, si te quieren acusar de narcotráfico, sacan 40 narcotraficantes de la cárcel y dicen, este presidente tiene... Sí, ese presidente me dijo, me mandó mentiras. No hay pruebas, pero no importa. Ya lo pusiste en escenario. No se puede, mientras no haya una sociedad verdaderamente democrática, imponer leyes que solo le sirven a los que nos quieren dominar. Y que seamos nosotros las que votemos esas leyes. ¿Cómo les votaron en su momento la entrega de los datos del ANSES a Marcos Peña para que se la entregara a Estados Unidos? A Marcos Peña, y la votaron en el Congreso, querido. ¿Cómo los datos de nuestra población, de toda nuestra población, los datos más importantes que los tenía el ANSES, cómo es posible que le permitieran... Después se pregunta cómo hacen fraude en las elecciones cuando manejan todos los datos de todos nosotros, pero se van para las fuerzas de seguridad. Entonces, es una desprotección tremenda que nosotros tenemos en esta situación. El tema de... Que anuncia Watt, que pone la fuerza de despliegue, el batallón de despliegue rápido, ¿saben para qué lo usa Estados Unidos? En cada país donde puede meter una fuerza de despliegue rápido, porque ese es el nuevo elemento del Comando Sur de Estados Unidos, que salió del canal de Panamá, ¿saben para qué? Para dispersar bases por toda América Latina, porque les conviene dispersar bases para América Latina, para manejarlos a nosotros, y para en caso de que haya una guerra afuera, no les terminen, por ejemplo, con un Comando Sur que tenían como 20 bases militares en Panamá, que las bombardean, y bueno, como en Pelharbol en algún momento dado, bueno, y para impedir eso, lo están distribuyendo por todo territorio para controlarlo. ¿Dónde hay una base? En Neuquén, cerca de Vaca Muerta. Sí, sí. En Neuquén. Estela... ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Nadie lo está diciendo. No, no, no. Está oculta esa información. Estela, ¿te puedo traer a la patria más chica? Sí. Porque yo creo que vos, como buena enteroiana, tenés, como dice la canción de Cerrer, algo personal con los Echeveres, ¿no? Sí, mi querido, bastante personal. Mira, yo te voy a decir un... Hay una historia de la familia, de mi familia incluso, porque mis abuelitos vascos habían formado maternos, ¿no? Habían creado un pueblito que se llamaba Pueblo de Guisamón, donde yo nací, en Entre Ríos, y ellos eran... habían repartido tierras así a los trabajadores, la gente que trabajaba con ellos tenían sus terrenitos y sus casitas por ahí todas distribuidas. Bueno, rápidamente, te digo, murió mi abuelito, mi abuelita se quedó sola. Siempre hay un hermano que se queda un poco con las cosas cuando esas señoras antes que se quedaban con cinco o seis hijos solas y entonces el hermano del marido manejaba las cosas. Bueno, por ahí se perdió mucho de ellos. Pero había unos campos a nombre. Esos se han apropiado de campos como esos o de campos como de otros. Se apropiaron todos estos, los Echeveres y un montón de estos matones del campo. Yo le digo los matones, porque son gente verdaderamente salvaje, racistas, maltratadores de trabajadores. Estos Echeveres, por favor, lo que hicieron, ¿qué hacían en Entre Ríos? Mirá si no hay que remontar la historia. Las señoras ricas tenían un asilo donde todo chico huérfano del campo, que se lo llevaban ese asilo, después se lo llevaban a trabajar con ellos sin pagarles nada. Yo lo viví, mi mamá era maestra rural, después en el mismo pueblo que había fundado su padre. Mi mamá era maestra rural. Y peleaba por el maltrato que había a los trabajadores. Les daban hierba, unos paquetitos de hierba y harina, y así le pagaban los Echeveres a sus peones hasta hace muy poco tiempo. Es un feudalismo lo que hay. Son unos ladrones de tierras. Se han apoderado de todas las tierras que no había familias que reclamaran. Claro, ellos enseguida hacían nacer todos los documentos. Y si nosotros revisamos los documentos de todo esto hacia atrás, la verdad es una apropiación feroz de estas tierras. Esos señores, aunque sea por vergüenza, suponete que su hermana no tuviera razón. Suponete que no es así, porque a la hermana le corresponde algo de lo muchísimo que tienen. Porque vos me querés decir ¿para qué quieren ese pedazo de tierra? Simplemente porque se entró una cooperativa a trabajar por llamado de la hermana de ellos, a la que quieren despojar de todo. Entonces te estamos volviendo a Caín y a Abel. Pero también lo estamos viviendo con el armado de Mac, esa historia que está saliendo ahora. Fíjate que ahora estamos llegando a otra parte de nuestra historia que desconocíamos bastante, ¿no? Exacto. Pero este apoderamiento en Entre Ríos es brutal. Ellos se han robado los campos. Son ladrones de campo. Y no resisten que una cooperativa esté trabajando. Él debiera haber hecho algo así como diciendo bueno, siendo yo presidente de la rural, qué sé yo, habiendo sido mi padre el dueño del diario de Panamá que vaciaron ellos, yo dejo que trabajen porque es gente que lo necesita. Por favor, le llaman delincuente ellos a la gente que está ahí cavando y trabajando y haciendo su trabajito para sobrevivir. Por favor. No, no, no. Espera, ahí Rubén te quiere hacer una consulta y vamos cerrando, Rubén, si te parece. Sí. ¿Qué tal, Estela? ¿Cómo estás, compañera? Bueno, yo, todo lo que le venís hablando desde el principio hasta ahora implica que la tarea que más dura tenemos por delante es la batalla de las ideas. Porque hay un porcentaje excesivamente alto de la población que avala o ignora directamente todo lo que vos dijiste. ¿Cómo podemos, desde tu punto de vista, dar esa batalla? Mira, hay una batalla que yo siempre recordaré que en su momento Fidel Castro hablaba de la batalla cultural y de la batalla de las ideas y que era muy importante para mí de Calatina. Las ideas, no de sus ideas, sino de una batalla para recuperar la cultura. Ya no nos acordamos ni de las cosas que hizo Macri como estas cosas que hizo Aguad, como estas cosas que hizo Patricia Burry que trabaja para los servicios de inteligencia de Estados Unidos y de Israel porque esa era la realidad. Eso lo sabe todo el mundo. Y si no, miremos las compras, a quién le hizo compra de armas y qué sé yo. Una de las batallas que tenemos que hacer es la batalla, como dijo el compañero, no solo de las ideas, sino cultural. Y una de las batallas que tengo es recuperar el derecho a una información veraz, acudir no solo los sindicatos de prensa, sino los sindicatos de trabajadores, acudir a todos los organismos internacionales que aunque no tengan bolillas, ya una vez que lo instalaste en el mundo se instala para decir que acá no tenemos prensa. Esos medios de comunicación están sirviendo para alentar los golpes de Estado, para alentar las guerras, es el primer misil que disparan en una guerra. Ellos te arman así como te armaban las causas falsas. Todo el tiempo no te están diciendo la verdad, es decir, están violando el derecho que tienen los pueblos del mundo como derechos de los pueblos y derechos humanos a recibir una información veraz. Y la ética periodista debe ser cumplida y esa ética periodista es la verdad, nada menos que eso. ¿Y qué estamos viendo nosotros? Entonces, nosotros tenemos que movernos todos, no es solamente dejar que una ley que surja de defensa, tenemos que defenderla en las calles. Todo, todo esto tenemos que defenderlo en las calles. Tenemos que trazar cuáles son, por ejemplo, ¿cuáles son los elementos nuestros para luchar contra esta decisión del imperialismo de transformarnos en colonia? Y nos van transformando en colonia desde la cultura. Tenemos que exigir a nuestro gobierno que cambien esos entretenimientos brutales que hay en la televisión. La televisión que le llega a la gente de afuera son todas películas de terror, de miedo, bueno, la educación que le llega a los pueblos le estamos convirtiendo a una parte de la población en zombies. Viste, que caminan y repiten, caminan y repiten y no pueden pensar con su propia cabeza. Y ya tenemos que empezar esa batalla. Esa batalla, es decir, ¿contra qué estamos luchando? Porque Macri, ni esta derecha, esta derecha ya no es más la derecha nacional. Es una derecha que trabaja exclusivamente al mando de las necesidades de un imperio que quiere volver sobre nosotros. Esta es la... Nosotros necesitamos nuestra independencia, por eso esa integración era emancipatoria. Volver a rescatar las ideas de Bolívar, que rescató Chávez, que el Bolivariano, el partido de Martí, de todas estas ideas. San Martín, todos nuestros seres, ¿por qué lucharon por la patria? Y está en peligro la patria. Nosotros tenemos el deber de defender nuestra patria, el deber. Y empezar por marcar contra qué estamos luchando. Reconocer al enemigo central y a partir de ahí iniciar nuestra lucha, que debe ser como hizo el pueblo boliviano. Ahí se mantuvo en las calles, porque es una hazaña extraordinaria que estuvieran al frente de esto como vanguardia de lucha los indígenas y campesinos como sucede también en Paraguay y en otros países. En el nuestro tenemos otro tipo de constitución y otro tipo de sindicalismo que también puede ponerse a luchar ya por estas necesidades urgentes porque es un deber para nuestros pueblos, es un deber de respuesta a nuestros pueblos, les salvar a nuestra patria de los que se quieren llevarse a pedazos nuestro territorio. Ahí María te va a ir despidiendo. Nosotros también te mandamos un abrazo muy fuerte. Siempre es una maravilla hablar con vos. María, dale. Rapidísimo porque estamos en tiempo... Sí, yo solo veré a la hora me imagino. Pasado. Alicia Castro y su renuncia. Sí. ¿Expresa la incompatibilidad de la política que se está llevando adelante en política exterior? Bueno, digamos, toda la política exterior, no podemos decir porque también Argentina y México han tenido una posición en el caso de Bolivia muy íntegra, muy importante. Nosotros lo que lo apuntamos es en el caso de Venezuela que empezó a corregirse un poco porque Venezuela el punto clave de la cuestión es que nosotros nosotros no podemos aceptar el documento de Bachelet porque cualquier organismo de derechos humanos te dice que ese documento no sirve en esta situación porque no es cierto que se han tomado los datos dentro de Venezuela que ya había un informe previo de un gran observador que nunca admitió que lo manejaran y por eso desconocieron el informe verdadero sobre la situación de Venezuela y entonces nosotros sí ahora están dando estos pasos para apartarse un poco del grupo de Lima en estos tiempos todo lo positivo lo tenemos que apoyar y lo negativo lo tenemos que señalar que señalar pero ¿sabes cómo? Bien con seriedad con responsabilidad con demostración clarísima de por qué se hace sin entregarle ni un tantito hacia el enemigo entonces están las dos cosas apoyar todo lo positivo y en lo negativo tenemos que si no tienen las luces suficientes o hay alguien que tiene una pretensión de sacarnos del camino bueno saber que estamos en una lucha muy difícil contra un enemigo muy fuerte y ver cómo nos movemos con mucha inteligencia porque nada muchas cosas del pasado ya no sirven ahora estamos en otro momento histórico donde sirve muchísimo la cabeza la posibilidad de pensar y de crear que siempre hemos tenido en la Argentina la creatividad por encima esto de la imaginación al poder no tanto así pero de una manera nosotros tenemos el gran poder de la capacidad que hemos tenido de resistir durante dos siglos por eso nos pusieron las dictaduras que nos pusieron porque teníamos capacidad para resistir hemos dado el ejemplo derrotando el neoliberalismo y ahora los pueblos de por sí están saliendo por su cuenta a veces sin dirigencia lo que no nos suceda eso porque es mucho mejor moverse organizadamente y con dirigencias claras eso es lo que creo que lástima que no tengo menos edad querido porque a los 85 ahora no puedo comer como antes pero escuchame Estela vos luchas por 10 jóvenes juntos te digo así que te mandamos un abrazo puertísimo un abrazo yo también y un abrazo a la madre a Estela Carlota también con sus 90 años y a las madres todas esas madres luchadoras y maravillosas que nos han dado un ejemplo muy grande de dignidad ¿no? es exactamente bueno bien y un abrazo y parafraseando un poco lo que decías seamos sensatos pidamos lo imposible si pidamos lo imposible pero con sensatez viste con altura con nivel como somos nosotros que tenemos dignidad un abrazo grande y espero abrazarme pronto con ustedes a ver si nos juntamos un día cuando ya haga pronto Estela mira Estela mira yo ya tuve COVID así que no me digas si me digas listo ya te voy a buscar y hacemos un encuentro cuando quieras nos vamos a tomar un café con aislamiento social con aislamiento sí señora sí señora perfecto chao chao yo te diría yo te diría que mejor sería un vinito con aislamiento que tú digas un abrazo un abrazo un abrazo chao chao un abrazo chao chao chao